Espacio Sonar Espacio Sonar Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para pasarme un rato Espacio Sonar Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Ya no estamos, ya no duermo Quique ¿Dónde está mi dulce encanto? ¿Dónde estás que no te veo? De pronto a calmar mi llanto ¿Dónde está mi deseo? ¿Dónde está mi amor? Mi John Pero qué tal De la cartera Unuuuu Pero no te suena No te suena coger No voy ander No voy a dar Peña Peña Cla Peña Austin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!